La jornada 22 de la primera andaluza gaditana de fútbol senior masculino nos trae un vibrante derbi en el municipal Manolo Mesa. El San Roque, que busca salir de la zona de descenso, se enfrenta al Guadiaro, que lucha por afianzarse en puestos de playoff de ascenso. El encuentro se disputará el domingo 3 de marzo a las 5 de la tarde bajo la dirección del colegiado Meinet Cabrera. El San Roque, con 20 puntos, necesita imperiosamente los tres puntos para acercarse a la salvación. El empate a uno en su último partido ante el Puerto Real deja patente la necesidad de sumar victorias. El entrenador Raúl Moreno se muestra optimista, indicando que la plantilla está entrenando con muchas ganas y que han recuperado a todos los jugadores excepto a Andrés Banderas y Chechu, así que asegura que van a darlo todo para conseguir la victoria. El Guadiaro, con 36 puntos, se encuentra en una posición más cómoda pero no quiere perder la oportunidad de consolidarse en puestos de playoff. El empate entre Bujena le ha dado al conjunto granota más motivación. Por su parte, Sergio Mena, entrenador del Guadiaro, reconoce la dificultad del encuentro explicando que los derbis no tienen favoritos sino que son partidos intensos donde prima la entrega. Señaló que el San Roque es un gran equipo con jugadores de calidad como Solís, Luis Hoyos o Sergio Palma y que será un partido reñido pero que espera que sea una fiesta del fútbol sanroqueño. Se espera un ambiente vibrante en las gradas con dos aficiones volcadas con sus equipos. La rivalidad sana y la pasión por el fútbol se darán cita en el municipal Manolo Mesa en un derbi que promete emociones fuertes.